gracias silberto buenas noches apresan tres más por muerte de niño en moca las autoridades policiales hasta el momento han apresado cuatro de diez que han sido señalados por ser supuestamente los responsables de haberle quitado la vida a la niña de ocho años a adriely william y tapia ojeda el pasado 11 de octubre en la calle josé maría rodríguez del municipio de moca es la información que manejo ahora damos paso a nuestro compañero javier jenao a da jabón buenas noches